Lo recuerdo en cada momento cuando te cruzas con mucha gente y al conocerte, al haber estado tan cerca de él, te dicen, no, porque a mí Pechi me dio la posibilidad de que pase el asfalto en mi casa, o yo lo recuerdo por esta obra, o lo recuerdo porque hizo tal cosa. Entonces es como que lo recordás en cada momento, o en cada situación, o en cada recorrida, te cruzas con gente y lo que me pasa mucho es eso, lo recuerdo en cada momento. Dejó muchísima historia, dejó muchísima. Yo siempre digo que agradezco a Dios que me dio la posibilidad de haber estado al lado de una persona que va a quedar en los libros, que va a quedar en los libros escritos, en la historia. Al haber sido cuatro veces intendente, dejó muchas cosas y Pechi era una persona muy cercana a la gente. Yo creo que eso es lo que quedó, esa cercanía, ese contacto, que a veces no lo tenés en cualquier político, porque es difícil llegar a las personas a ese lugar, es muy difícil. Pechi fue una persona que entendió a la perfección el lugar que el destino le tenía asegurado a la ciudad de Neuquén. Por eso, en muy pocos años de gestión, puso a la ciudad de Neuquén en ese lugar, en la ciudad más importante de la Patagonia y sin duda una de las ciudades más modernas del interior del país. Y lo hizo con una personalidad muy particular. Yo recuerdo a Pechi siempre optimista, con una enorme templanza en los momentos duros de gestión, con mucho autocontrol, que nos generaba confianza a todo el equipo, con un humor muy agudo que hacía que vos tuvieras una posibilidad de cercanía, pero también una persona muy formal y sobria, que hacía también un entorno de mucho respeto. Él siempre fue una persona muy presente en nuestras vidas. Pechi, yo siempre digo que acá hubo dos grandes visionarios de nuestra ciudad de Neuquén. Uno se llamó Buquerroldam, el fundador de nuestra ciudad, alguien al que Pechi admiraba mucho y en sus discursos hacía suyas las palabras de Buquerroldam. Él creo que siempre trató de emular esa visión que tuvo Buquerroldam y creo que para mi modesto entender, creo que lo superó. Así que creo que es uno de los nuevos fundadores de nuestra ciudad. Yo creo que hubo dos personas que hicieron un hito importantísimo en nuestra ciudad. Uno es Buquerroldam y otro es Pechi y Quiroga y creo que así va a quedar en la historia de todos nosotros. Siempre me llamó la atención su proactividad. Un tipo de que le gustaba hacer cosas, no era un tipo, una persona quieta y que se quedaba en su escritorio. Realmente era un visionario, un tipo de acción. Realmente era un lujo trabajar con Pechi. Era una persona muy meticulosa, muy específica y además estaban todos los detalles. Y muy abocado a lo suyo. Yo creo que él dio la vida por la gestión. Y se extraña el que te llame a las 6, 7 de la mañana diciendo que tenés que salir a contestar tal cosa. Se extraña el hecho de que era un tipo que siempre estaba con un buen ánimo. Pechi era un visionario. Pechi imaginó el Neuquén que tenemos hoy mucho tiempo, a comienzos de sus periodos, a sus primeros periodos de gobierno. Pechi era una persona, creo que Pechi es sinónimo de Neuquén. Lo que más se extraña, Pechi era una persona de 24 horas sinónimo de municipalidad. Cuando digo municipalidad digo todo lo que implicaba eso. Pechi conocía a Neuquén de una manera que era arquitecto, ingeniero, bien o mal, no digo que haya sido bien, pero Pechi conocía a Neuquén, cada rincón de Neuquén de una manera que no creo que haya alguien que lo pueda hacer o conocer a Neuquén de la misma manera. Si alguien hace 30 años atrás, imagínate lo que era Neuquén. A muy pocos se le hubiera imaginado haber convertido a Neuquén en lo que es hoy. Porque hoy tenemos el paseo de la costa, hoy tenemos bicisendas, tenemos un montón de cosas. Pero quien las pensó hace 30 años atrás fue Pechi. Es así cuando esto parecía una locura. Estaba convencido de que Neuquén iba a ser lo que es.